La paciente esposa de Francisco Huayquipán, Mitzi Bustos, parece haber llegado al límite de la tolerancia en cuanto a los rumores de coqueteo que rondan a su flamante esposo. La brasilera Clarice Lima, compañera de encierro del futbolista, sería la causante de los comentarios que apuntan a que Francisco Huayquipán se estaría haciendo el lindo con ella. Es por esto que Mitzi decidió darle un ultimátum al deportista, provocando con esto que él renunciara al programa de telerealidad de Chilevisión. Intrusos Hace algunos días, Mitzi Bustos, en su condición de esposa de uno de los participantes del papuleado reality del canal privado, fue invitada a participar de un estelar de farándula, donde supuestamente conversarían de las polémicas que se vivieron en la selva peruana. Sin embargo, la mujer desistió de asistir al programa luego de enterarse que debería afrontar el tema de un supuesto coqueteo entre su esposo y la brasilera Clarice Lima. Intrusos Cansada de estos y otros comentarios, Mitzi se aburrió del asunto y mediante la producción del reality de Chilevisión, informó a su esposo que está evaluando la posibilidad de pedirle el divorcio, terminando así con más de 15 años de relación. Esta situación preocupó de tal manera a Francisco Huayquipán, que decidió renunciar al programa y volver a su hogar. Hola, Mitzi, ¿cómo estás? ¿Podemos hablar un cortito? Queremos saber cómo está tu relación con Huayquipán. Se dice que se estarían separando luego de que él habría tenido un touch and go con la brasilera en el reality. Como vemos, Mitzi no quiso conversar con nosotros, pero según fuentes intrusas, luego de la renuncia de su esposo, la pareja compartió en la vivienda familiar un par de días. Jornadas durante las cuales el matrimonio habría intentado componer la relación, que a estas alturas va de mal en peor. Pero luego de estos días de análisis, el futbolista fue llevado por la producción del reality al lugar donde se hospedan los desertores del programa. Parecer los celos provocados por los rumores de que su marido estaría mirando para otro lado colmaron la paciencia de esta mujer, que en hace algunos meses solo tenía buenas palabras para referirse a su relación con el polémico Francisco Huayquipán. Ojalá que lo conozcan acá realmente como él es, una persona muy humana, muy humilde y de muy bonito sentimiento. Entonces ojalá que le dieran la oportunidad de volver al fútbol, porque yo lo conversé con él y yo quería que él este año jugara, ni siquiera que se retirara. Si Mitzi Bustos continúa con su intención de dar término al matrimonio que compone con el ex futbolista, estaríamos en presencia de una nueva relación amorosa que termina a causa de un reality show.